una vez dentro de la plataforma buscamos el curso al cual estamos registrado para poder visualizar su información y desarrollar su contenido dentro del curso vamos a dar clic sobre el botón ver contenido del curso dentro del curso vamos a tener dos secciones la sección menú de navegación y la sección donde visualizaremos el contenido del curso